En este vídeo te mostraré cómo puedes hacer público tu tablero de Pinterest. Es realmente rápido y fácil y realmente no importa qué teléfono estés usando, iPhone, Android u otro, el proceso será más o menos el mismo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el primer paso que debe hacer aquí es ir a Pinterest e iniciar sesión en su cuenta, si aún no lo ha hecho. Y luego, segundo paso, lo que debe hacer aquí, debe presionar el pequeño ícono de perfil que se encuentra en la esquina inferior derecha. Y luego debes continuar guardado y aquí deberías ver todos tus pines, ¿verdad? Y como puede ver aquí, tengo un secreto de tablero como puede ver aquí. Hay un pequeño candado en ese tablero en particular. Hay dos en la esquina superior izquierda. Entonces, si quiero volver a hacer público este tablero, solo tengo que presionar en el tablero. Y luego presione los tres pequeños puntos que se encuentran en la esquina superior derecha y luego presione Editar. Tablero y en la parte inferior, como puede ver aquí, debajo de la configuración, está activado el secreto de este tablero. Así que lo que debe hacer aquí es eliminar esta opción aquí y como puede ver aquí, me piden que haga público su tablero y puede hacerlo público aquí y luego presione Listo en la esquina superior derecha. Y ahora tu tablero vuelve a ser público, ¿verdad? Así que eso es más o menos todo lo que quería mostrarles. Y si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para más. Cuidarse. Adiós.